¿Esto que es? Lo que es de la cultura donde dan estudios de guitarra, de computadora, de... ¿De qué? Dibujo. Dibujo, de música, danza. Oh, está bien. Vale, es una replica de la iglesia, este techo. Es que está, bueno, además allá está una capilla. Oh. A ver este. Si no se le acaba la pila. Le queda poquito. ¿Cuál cargador es? Sí, es recargable, sí. Ah, ahí tengo un cargador. Sí, yo traje. Sí, traje el cargador. Es pila, no. No se fijan con la aguja. Ah, sí. Panatico. ¿Qué es eso? Hola, Moni. Hola, Moni. Hola, Moni. ¿Qué era cuando se tatuaban? No. ¿Qué es lo que? Porque me dejaron ustedes una aguja y la encontré. Tantanada, con tinta china. No. 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 No, no. No, 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 no. No. Sí, no te voy a dar vuelta. ¿Cámosle? ¿Ahora en la iglesia de ya? Ah, sí, para la iglesia de la mañana. Sí, sí. Porque de vuelta. Diciéndote que me gustaba